Comenzamos con una escultura tecnológica que sigue el trayecto del sol para aprovechar al máximo la luz emitida. De esta manera se ahorran hasta 6.000 kW por año. Toda la energía eléctrica de áreas comunes del Central Park Tulum se provee de esta tecnología. Vivimos en un paraíso que tiene el sistema de redes subterráneas más grande del planeta. Por ello, incluimos plantas de tratamiento que nos permiten reutilizar el agua que obtenemos de la naturaleza sin comprometer nuestra salud y el medio ambiente. Somos los productores de energía solar más grandes de Tulum. Con la implementación de una red de más de 1.000 paneles, cada uno de estos puede generar hasta 450 kW al mes. También usamos paneles solares transparentes que se colocan sobre vidrios, permitiendo el paso de la luz y la reflexión de rayos infrarrojos y ultravioleta. Tenemos el primer aerogenerador vertical de su tipo en América Latina, que funciona con tecnología de inteligencia que genera energía con vientos de baja velocidad y altitud procedente en diferentes direcciones. Construimos la primera alberca 360 grados del planeta. Tiene un recubrimiento de materiales fabricados con nanotecnología para adaptarse a las vibraciones naturales de la Tierra y al movimiento del agua contenida en ella. De esta manera se evitan agrietamientos y filtraciones líquidas. Esta tecnología permite un mayor ahorro de energía. Un solo sistema abastece de emprendimiento hasta 5 unidades y ofrece más opciones de automatización, control y eficiencia. El anticongelante utilizado es totalmente amigable con el medio ambiente. El uso de estos cristales mantiene la temperatura del interior agradable. Gracias a una película especial colocada en medio, se invita el paso de los rayos UV e infrarrojos, permitiendo así aprovechar la luz sin los efectos negativos de la radiación solar. Hogares inteligentes en los que únicamente necesitas un comando de voz para abrir cortinas, cambiar la temperatura ambiente, encender el televisor, reproducir música y abrir un sinfín de posibilidades de todo tipo de dispositivos para hacer tu vida más placentera. Hasta el rincón más escondido de nuestros desarrollos, está iluminado con focos LED que consumen menos energía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!